Vamos a empezar a chambear, que para comprar eso necesitamos dinero Así que vamos a empezar de una vez, vamos a dar lo más que se pueda Estamos conectados señoras y señores Vamos a empezar a elaborar el día de hoy Que hay mucho dinero que tenemos que juntar, cabrón Cosa de chingada, madre Ojo, el primero, arrochito Arrochito Esa mamá, ¿qué es lo que? Primer pedidito del día de hoy Empezamos a chambear, a generar dinero Estoy aculero Voy a checar el aceite para ver que cuenta con los servicios Pues la verdad, sí lo creo Porque en el motor del anticongelante también se veía No se veía ni sucio No se veía como, se veía de hecho casi nuevo Al color que es No sé que otro anticongelante tenga Pero o sea, se veía bonito el Como color rojito así Tiene su llanta de refacción también Que yo nunca había tenido llanta de refacción en el Audi Y eso es un buen punto Ese carrito Lo único que sí dije Es el El pinche Apple CarPlay Ese sí lo ocupo del Ese sí lo ocupo del Ese sí lo ocupo del Fue con los celulares Ahí tienes otro puto Android ¿De qué estás hablando? Me perdí, perdón Ah, la navizona Gracias, güey ¿Qué me va a estar, güey? ¿Te digo? ¿Cómo? No, mami, cómo chulada Ay, güey, qué pedo Ay, te lo juro que esa madre Le haga el Ay, me damos la atención Que el mechizón Sin pedos, güey Oye, si es aquí Yo ni sé San Pacho No, es arrocito No, mames No es aquí, Mario Qué pendejo Pinche Mario Adiós Arrocito Oye, mis guantes Ligas más con la navita Y con el meche Mario Me cae de a madre Chiqui uno popis Chiqui uno popis Chile, sí, no te voy a mentir No te voy a decir que no Ah, sí, brother Es Ana, sí, correcto Sí Ya quedó Muchísimas gracias Gracias, con permiso Ana Ana, la cubana Ana, la cubana No mames Creo que es aquí en la esquina, güey Nice Así sí me gusta Ojo Doble Órale Va, 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 va Órale Va, va, va ¿A poco vamos a estar bélicos El día de hoy o qué? Órale Júgete caminando, güey No, tampoco, tampoco Me canso, cabrón Pichana huevona, eh Creo que sí se mamó Vamos a ver Para qué sentido es Creo que es para Para acá A ver Hoy sí se hace los 20 pedidos Bueno Que tú digas Uf ¿Qué hora que hacemos 20? Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, hijo Su chingada madre Quiero ver el semáforo, güey No sé si puedo pasar o no Chingada madre Lo puse muy adelante Eh, mi mamá, pendejo 20 hasta mañana Sí, mañana tal vez Sí nos vamos el 20 Es que hoy era el chiste Hoy era el chiste De empezar desde temprano Pero Madre madres Pues salió este Disney Y pues por una parte También estuvo bien La verdad salió un buen deal Buen Buen Disney, creo yo Tampoco tan tarde Porque Hoy hay película con su chico Y luego Luego nos quedamos dormidos Bueno, se quedan yo, ¿no? Luego se quedan dormidos Ya ni chiste tiene Si ya es muy tarde Ya mejor No, entonces Hay que llegar no tan tarde Para que nos dé tiempo De ver bien la película Noche de chicas Efectivamente Hoy es noche de viejas Tú roncas No hables mierda, Felipe ¿Cómo voy a roncar? En problema Yo nunca me he quedado dormido Desde ahí ¿Qué más que voy a centrar? 50-75 Del lado derecho Espere 50-75 Aquí Ah, buenas tardes Sin código Bananita Buenas tardes ¿Me entrego? Gracias ¿No hay de qué? Buen provecho La cubana Ay Me quedo a mi tono Que sigue, padrino Ok Ok ¿Ojo? ¿Otro? Olo, 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 olo ¿Ojito? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy o qué? ¿Qué? ¿Ojito? Huevoncita, eh Así me ha quedado muy lejos Pero así tenía que cruzar la avenida Entonces Hoy pagaron 10 viernes ¡Chos! No, entonces yo creo que la peli La vamos a pasar para mañana, chicos ¡Viernes, sácasela, chichis! Ya está bien puesta la tía del Peliponcio Seguramente Hoy voy a tener un chingo de jale Está curioso porque no hace mucho frío Pero hace aire fresco Y ahorita todavía está bien Yo nada más que espero Al rato No se ponga muy frío ¡Ahí está Azul y abusador! ¡Ahí está Azul y abusador! ¿Ojo? Medio hice una mamada Porque sí, o sea Sí voy a recoger otro Pero no es ni aquí cerca ¡Oh, chinga! Su madre Dos fríos, ¿viste? Tierra derecha Mira Acá hay otro Se reproduce como Es que es una señal, güey Ya de una, güey No, pues mañana Y tengo que ver Qué trámites se van a hacer Cómo está el rollo Que me explique también El padrino Qué es lo que me tienen que dar Tarará Tarará, tarará ETC Entonces Hay que aguantar tantito Hay que aguantar tantito Bueno, pero ya es marzo, ¿no? Mañana A huevo Ya es otro mes No, pero no sé Me va a cargar la verga La cuenta me va a regalar Igual la cuenta me dice No, carnal No te lo puedo comprar ahorita Por pendejo ¿Y por qué no? No, pero ya te compraste el visto Mamá No, no, no No, no Hoy es marzo Ah, la verga Si es cierto ¿Te hago pedido? Ah, son tacos Si es cierto Hoy es primero, hermano Fuck Oye, de veras Deja ver aquí la recarga Eh, no, no es una mamada De lo que escribió Según escribió el padrino Porque Luego de verdad Cuando haya dicho algo Y no lo haya visto Voy a pensar No voy a, no voy a creer Que te acompaña el Cupra O Plamón Igual para segunda verificación ¿Puedo? Podría ser No estaría mal Eh, algo iba a ser Espérame Ah, la recarga Me acuerdo Si, no sería mal Fue a las 4.12 4.5 6.6 6.12 Ya la tengo que hacer De hecho ya debería de estar muerto A ver Esto es lo que te digo Que hizo medio raro Uber O sea, me tiró Un, el primer pedido Y luego me tiró El segundo Pero el segundo Nada más me dieron 20 varos Wey Y dije Ah, bueno Pues ha de ser Del mismo restaurante No, está bien No hay pedo Recojo los dos ahí Y ahora me traigo Los dos Van a estar cerquita Pero no, wey Me mandó Al primer restaurante Y luego El segundo Está a 10 minutos Que es el que vamos ahorita Ya está aquí Se supone cerquita Pero no estaba cerca, wey O sea, se me van a enfriar Los tacos del otro cabrón Un poquito La no mimos Otra Ay, no Hay un clon No La no mimos Te hubieras agarrado Cualquier otro, wey Te agarraste El John Clon Felicidades De John Clon Ojito Hola, hola Hola Me sacó otro huevo El Anónimo Felicidades Mi carro Seven Silva Gran Anónimo ¿Es el chifolte? ¿Oculto? Ojo Ya, wey Ya, wey No te vamos a decir Nada, si folte Regresa, por favor Hola, buenas tardes Ya llegué Hola Buenas tardes ¿Estás buenas tardes? El De Courtney 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 Yes Muchísimas gracias Hasta luego Dos frappés, wey Vale, o verga Espero solo que me hagan Entregar estos primeros Espero que estos Sean primero, eh, padrino Puede Por favor Ponte chingón Y a ver si Llega Mijo Su chingamos A ver si llega Ponte chingón Vamos un segundito F**k Cuy, 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 cuy Chucu 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 A mi Hasta raro Se me hace Ya tiene rato Ni con el meche Ni con la nave Ya no me No me ha No me han atorado Es raro Es raro Tanto y me atoraban A cada rato Bueno, más en carretera Pero no Ni en carretera Ya me han atorado F**k Está bien O sea No iría Hecho O vuelto Verga O no La verdad No Entonces para lo que se ocupa Lo que me gustó Es que no se escucha Nada Nada Adentro O sea Ni sonido del carro Ni sonido del exterior Ni sonido de nada O sea Está Está Ni Si, si Ni en el Amortiguadores O sea Está bien No sé que tan caro Sea en refacciones Esa la verdad Eso sí No sé que tan caro Está en refacciones Tengo que recoger Otro pedido Ya sé Sé que se va a chorreo Pero no es la salsa F**k A ver Cómo hay un hijo Para la pesca Chinga Madre Te maman Mijo ¿Yo qué güey? Con los baches Güey Pinche ciudad Cubulera Más turbo Más turbo Sí Pues tiene Tiene varios modos Güey Chinga Pero tacos Ni me diga Ojalá no nos toque Ninguna comida Que Ojalá Ninguna Güey Que no nos recoja Es el 118 Güey ¿Y qué dijo? Encontrarse afuera Departamento 3 Vamos a ver Gracias a tu madre Te estoy avisando ¿Eh? Y le quemó el tubo El culo Que tenemos que dar 20 pedidos No sé Ya le mandé mensaje No me contesta Viste con Hollister En 2024 ¿Quién viste con Hollister En 2024? Yo El chico Hollister ¿Eh? Soy Ay mi amiga Siempre me pasa Cuando traigo Amiga traigo otro pedido Traigo frappés Se están derritiendo Y ya se volteó Ay mi amiga Porque son así güey La Sandra Ay mi Sandra Mi Sandra Guadalete Nuevo mensaje De Sandra B Coming Ah, habla en inglés Coming No es Ben Hola Hola ¿Me entro? Gracias Bien, you're welcome Buenas JV Otra vez Ya quedó Sandra Listo Gringo Yo creo mi tío Era gringo ¿Eh? Yo creo que sí ¿No? No mames Pero se tardó Dos días en abrir Cabrón Pichos frappés Ya están todos aguados Interrumpita media paja El morro Oh my god Coming Me dejó pensando Coming No es como Coming es voy Es como Para allá voy O Es que ya no usa Le dejan Cosas Si no salen Ah Ojalá aquí Budovky No, que aquí se la roban Eso sí es cierto Sí, aquí pasa el Baguito de la quina Y se la lleva Mira, también es E-Power O sea que también es O eléctrica O híbrida Es que ya, güey Ya pasó, papi Ya, ya estamos Ya Ya, este es el inicio Ya Unos cinco años Todo el mundo va a tener O eléctrico O híbrido Ya, ya 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 llegó Ya llegó ese momento Trae puro sueño Mi marido, eh Soy 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 El guantes Traigo el derecho El izquierdo Ahorita no lo traigo Porque Se me hace más fácil Controlar el teléfono Sin el pinche guante Por lo menos La izquierda Ya al rato me lo pongo Porque al rato me lo pongo Ya ahorita ya casi Porque va a empezar a hacer frío Y ahí es cuando se ocupan Para que no te congelen las manos Porque se siente bien un tubulero ¿Quieres un tub? O un consejo millonario Diez subs Diez Gracias ¿Quieres van? O un consejo millonario No Mejor mierda, eh Estoy de acuerdo Pero no digo Diez ¿Qué pasos? Oye, Mario Oye, Mario ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Señora, llegaron Sus carapés ¿Qué hace güey roba? Cultura, ¿túouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulous или no hay de que? ahora ah pues ya le corte si es cierto ahora van a estar buenas las propinas hoy entonces padrino eh van a estar buenas las propinas hoy entonces que a ver cuenta eh seguridad de todos los momentos configuración de una navegación de huele la verga me voy a poner ese chingue su madre va a estar buena la propa hoy entonces eh ya parece con defa mi madio si wey luego por eso las putas rentas están tan caras que que pinche gringo que pagando ahora si a nosotros los mexas ya nos meten la verga porque tenemos tanto dinero wey cobramos en pinches dólares ojalá ya le haya dado bien su frappea mi amiga wey porque hasta se voltearon cabrón y lo sin llorar eh ah es que si se pasan de verga es una mamá por eso nos vamos a ir a Argentina vete a hacer rapia a Tijuana allá pagan todo el dólar no 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 mejor cobran pesos sigo vivo que no tengo que hacer peor ahora si wey no me voy hasta que no saque unos diez mil baros de rapi hoy y aparte tengo viernes con subs no y vieras si no si no se las hago válidas no mames toda la semana wey que paso wey wey todo el mundo se va a dar a la verga eh y ustedes perras se la creen a Chile hasta allá hasta allá watson si nasa mamá quien le va a gustar más watson que aca si sos mentrol ya chile ya no voy a tomar en cuenta las durmiendo a tu lado juntos nos pararán amor y yo contigo estoy feliz yo contigo no quiero nada más más que estar contigo es de tu madre mi amor ojito el coyote oye tengo que ir a recoger verdad o tengo pedido o que ah no no tengo ni madres ni para recoger ni pedido que verga ah ah por que chingados que paso ahi vamos bien perrita ahi vamos bien que paso ya ven le dije chuuu ochenta y cuatro échamelo padrino échamelo pa aca como ño uuuu esta buena eh ojalá y sea buena porque es doble y están bien pagados y no porque vaya a estar hasta punta la verga ojalá se van a mandar a oaxaca si puede ser eh definitivamente si puede ser pero bueno pues a ver ojalá y sea buen pedido y sea doble y sea cerquita todo la de la abuela la salvada del año padre no uuuu ah ok la que esta hecha es pedido doble no ah es buena también es buena también es buena también no se si nos va oy 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 no se si que por esos ochentos nos van a hacer doble o sea que están dos olooo si uno solo esta es muy cabrón no se a ver ahorita A ver ahorita, mi tónecio, ¿eh? ¿Qué raza se ha hecho puto? Chile mole por sole, güey. Todo lo que se llegó, encontró a su jefa en la calle. Tiene media chihuahua, media schnauzer, media... es aquí. Sí. Gracias. Ay, te pasaste, verga, güey. Verga, güey, te pasaste bien de... Deja, moreno. Te la mamaste, güey. No mames, güey. Te fuiste a la verga. ¿Qué es? Es pan. ¿Ya terminó la... la predi, muchachos? Todavía no. ¿Ojo? ¿Ojo? Shamblers. Verga, güey. Tenemos un problema. Desde hace rato. Tenemos un problema. Me lleva. Pues sí. Toco doble, güey. Acá hay otro. Ahí, güey, se cagaron. Literal, se cagaron los del doble, güey. Porque este que... El primero que había caído, pues nada más era el de este del trigo. Que, por cierto, el del trigo cayó de solo un pedido. Pero marca 23 minutos, güey. Bueno, marcaba 23. Ahorita ya cayó el otro. Y ya marca 10 minutos. Que es, vamos a ir a recoger el segundo pedido. Dejé mi chamarra. Que no soy un pedido, viejo. Pero no sé para dónde, qué rumbo. Déjenme ver. Eso me interesa. No sé qué rumbo, para qué rumbo sea. Ya puse la de salud. Sí, me hacía falta. A ver, ¿para qué rumbo es? ¿Es para la casa o es para la...? ¿Para dónde es? ¿Dónde me llevo este? Es rumbo a... Bueno, las burgas sí están por aquí. Eso sí. Ya después de las burgas sabemos cómo menos llego. ¡Ay, mi mamá! Es mi teléfono, cabrón. ¡Cuidado, mi amor! Perdón, perdón, se pega. ¿Qué tal está yendo, pues? Bien, creo que bien, ¿eh? Creo que no está mal. Me hubiera puesto la chamarra. No lo sé. Creo que no está mal el asunto. Tuvimos un ratillo, poquito, poquito sin pedido, pero poquillo, no mucho, creo. Íbamos de camino a la ofi y ya nos agarramos. Ya nos llegó otro, entonces... Ahorita vamos a Haciendares, que creo que es ahí donde está la burga, si no me equivoco. Entonces, nos está mandando a buena zona. Fue buen pedido también, entonces... Creo que vamos bien. No te aguanto, lo guardé. Creo que no va mal el... No va mal la cosa. ¡Grid! Sí. Nada más que no sé, ojalá y no, pero... No sé si esté la tienda adentro de Andares, en la parte de afuera, o si es justo en la plaza, adentro de la plaza. No sé, no canso a ver bien. A ver, vamos a ver. No, 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 no. No, pontele aquí ahí, se la Freddy. Ojo. A ver, Julio, por primera vez trabajando. Eso nunca se había visto, eh. Piden un deseo, cabrón. Ese güey, Lu, normalmente nunca hace nada. Mira, nos está trayendo para buena zona. Eso está got. Aquí andares debe de haber buena propan. Tengo 80 de la anterior rapiza, me escogí al chat. El Benja. La están campeando. Aposté todo sin miedo al éxito. Eso, pinche Andrés. Eso, güey. Eso es lo que debería. Ojito, no, güey, de YouTube, señores. Ahora sí, de la rapiza, después de no sé cuánto tiempo. Nunca tu mano, miras qué es eso. Hola. Buenas noches. He pedido de Leopoldo. Leopoldo. Sí. Listo. ¿Te entrego? Sí, gracias, buenas noches. Mira. ¿Trabajando duro o durando el trabajo? Leopoldo. Ay, le empacan bien bonito, ¿eh? No sé si. Vamos a poner arriba. Mira ahí, más bien. Leopoldo te va a llegar bien verga tu comida, cabrón. Ahí te va, mi Leopoldo. A ver. Estamos a... Vamos a ir en dirección para... Nice. Bien, güey. Este pedido quedó bien. Bueno. Nos manda camino a... Para la offing, güey. Más o menos para nuestros rumbos. Pues está toda madre, la verdad. En Rappi sí puedes cambiar la ruta. ¿Ah, neta? No, no, no. No, no, no. En Rappi también ya... No sé si ya se usa de nuevo. A la verga. A ver, la llanta de mi compa de aquí adelante. Si la alcanzan a ver. Lado derecho. Parte de atrás. Creo que la izquierda también. Viene como mi carro, cabrón. Está como me... Como que está... No está bien balanceado. Y se le puso enfrente. Llévatelo, güey. Llévatelo. Llévatelo, güey. Quítalo a la verga. Quítalo. Así va a sonar el frío. No, mejor, güey. No, mejor, güey. Gaté, muy bien. Hola, a verga. Quítalo. Quítalo. Estoy tratando. Estoy tratando. No avanzan. No avanzan. Casi se dan la madre, güey. Obtia, chavales. Obtia. Unas noches. Torre La Toscana. Torre La Toscana. Buenas noches. ¿Esta es Torre La Toscana? Sí. Sí. Traigo un pedido para... Es Leopoldo. Leopoldo me dice A802. Leopoldo. No, no, no. ¿O qué? ¿A cuál de verdad? 802. Dice que es A... Ay, me lo quito. A 802. Sí, correcto. ¿Ya está parado ahora? Sí, ya está. Ok, ok. Vale, ¿le puedo tomar una fotito? Vamos a hacer este. Listo. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Ahora sigue la Adriana. Pobre de la Adriana, güey. Pasaron de verga su pinche pan. Te quita. Sí, creo que... Entendió que sí, que sí. Aquí ya tomó una foto a él. El pan, güey. No te sientas tan importante, ¿eh? Voy a poner mi chamada, güey. Verga, puto TikTok. Se pierde un chingo de tiempo ahí, ¿eh? Sí, güey. Por si no veo a esa mamada. No me siento mal de no saberme los memes de esa chingadera, la verdad. Ay, güey. La sudadera nada más. Por el momento. La chamarra... Bueno, no, de una vez todo. No sé si sirve que ya no siento nada de frío. Me aguanto más. No te sientas tan importante, ¿eh? ¡Fuck! ¿Listos, chicos? A ver ahora para dónde nos va a mandar. Como qué show. Ah, qué pendejo la comida. No. ¡Chuuuu! Qué chingas tu madre Cruz Azul y el Pumas. ¡Ey, ey, ey! Tampoco, tampoco. Madre Cruz Azul, ¿no, eh? Pobre del pan, güey. Al chile sí me siento mal con la del pan, güey. Y ahora sí ni cómo darle algo porque no traigo... No he tirado nada de comida. Pero pobrecito. Ojalá y... Ojalá y no le llegue todo desvergado. Todo chorreado. Todo... Ojalá, güey. Porque me voy a sentir más mal, güey. ¿La del pan? ¿Ochón? ¡Ay, güey! ¡Cómete el pan! ¡Cómete el pan! ¡Cómételo! ¡Cómételo! ¡Cómete el pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡Cómételo! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡A la verga! ¿Por qué hay fila aquí, güey? ¿What? ¡What the fuck! ¡Ábrale! ¡Baja! ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! ¡Va, va, 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 va! ¡Se juega, se juega, se juega! ¡A la verga el traficado, güey! ¡Órale, va, 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 va! ¡Se juega, se juega, se juega! ¡Va, va, 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 va! ¡Chus! ¡Y llegamos a la OFI! ¡Mira cómo solitos nos trajo hasta acá! ¡Buena ruta la que nos... ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¿Qué pasó? ¿Quién me primero, güey? ¿Quién me primero, güey? ¡Vamos a la verga! ¡La mamá de Macario, eh! ¿Por qué, güey? ¡Cómo amo México! ¡Je, je, je! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la tía del Felipe! ¡Viva la prima! ¿Quién pide bolíos de una tienda fancy? Es que, es lo que te digo, yo siento que la gente ni sabe si es tienda fancy o no es tienda. O sea, lo ve en la aplicación y depende de cómo lo ve en la aplicación lo pide o no, güey. Puede que en la aplicación tenga una foto muy verga si nos toque recoger en un lugar como la otra vez en el edificio. El, la de atrás, el sushi que recogimos que está bien pa' la verga ese lugar. Y a lo mejor de fotos las tienen chidas y es como, ah, mira que se ve rico, pero no saben dónde verga lo preparan. Nosotros que vamos a recoger los pedidos, pues vamos al detrás de, güey. Vemos cuáles son las tiendas, si se ve bonito, si se ve sucio, si no se ve sucio. Y la gente normalmente no ve, no siento que vea eso. Vemos cuáles son las tiendas, pues ven, ellos, ellos son por fotos. Cabe, pasada, madre, gracias. Vemos. ¡Uno mollete! ¡Oh, qué rico! ¡Uy! ¡Qué rico, unos molletes, güey! ¡Apúndelo yo! ¡Ah, me los atojaste macizo! ¡Uy! ¡La verga! Tienes que estar esquivando. ¡Otro! Ya tenía mucho que no te veía, mi marido. Pero qué buen contenido tienes, ¿eh? Muchas gracias, güey. Y la sub. No, gracias, amigo, gracias. Te agradece. Gusto verte otra vez por acá. ¡Ven a la verga! ¡Meñú, meñú! ¡Qué pasó! ¡Oh, shit! Es aquí. Es el 13-12. Coito Tamarillos. ¿Será? ¿Cohito? ¡Ah, no! ¡Coto! ¿Qué se tiene, güey? Ay, Coito Tamarindo. Sí, correcto. Es aquí. Un diamante. Diamante de manzana. También, la chocolatina. ¡Eh! ¡Buenas noches! ¿La nombre de Adriana? Sí, correcto. Entré. ¡Sí! ¡Sí! ¿La hora de... ¿La hora de... 21 de enero ¿21 de enero de qué año? del 85 del 85, ok, muchas gracias ¿cuánto? ¿por qué me pidió? nunca me ha pedido esto me pregunto si el si el ¿qué fecha dijo? del 85 ¿por? ¿me lo pidió? ¿me está pidiendo? mira, nunca me ha pedido eso primero me preguntó si el que lo pidió estaba sobrio o no mira, el cliente parece estar sobrio no, está bajo efecto de alcohol o sobrio y luego, ¿qué edad tiene? ¿what the fuck? qué raro nunca me había pasado eso a lo mejor pidieron mucho ¿no? y el app de haber dicho este está bien borracho y pudo o no sé qué raro por eso cuando le entregué me quedé así como ¿qué es esto? pero no decía nada de código entonces fue que dije ah, ¿saben? y ya luego leí y le dije gasolina 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 padrino ya no tenemos gas fuck bueno pues ahora let's show anda con los ojos bien rojo mi mario pues a lo mejor borracha no está pero bien marihuana sí quién sabe 39 años tenía la tía pero no no se le veía no se le veía borracha oh sí ustedes lo notaron a lo mejor pidió verga no se le veía